¡Suscríbete al canal! 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 diéselo. Paralelamente yo le expliqué que nosotros habíamos tenido durante el gobierno de Néstor y Cristina relación con la República Popular China, lo dije ahí en la charla, que habíamos conseguido más de 20 mil millones de dólares en crédito para la construcción de dos centrales nucleares y también de las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz que lamentablemente el macrismo la paró. Con esos recursos se podría haber resuelto el tema de los buitres en ese momento que el Congreso lamentablemente con mi voto negativo, por supuesto votó a favor pagarle con los recursos que había en el Banco Central y hoy estamos pagando ese gigantesco error que culminó con el sobreendeudamiento macrista nosotros creemos que se impone en esta etapa ampliar los BRICS porque sería un organismo supla regional que nos daría garantía de debate y discusión adentro del mismo a los efectos de que la ruta de la seda como formulación económica tuviera un efecto realmente de pleno desarrollo para nuestros países o sea no es cuestión de cambiar el collar sino de dejar de ser perro decía Perón o sea no queremos pasar de una hegemonía a otra las potencias siempre tienden a hegemonizar por lo tanto estando dentro de los BRICS junto con Brasil con Sudáfrica yo creo que México debería incorporarse de inmediato eso también generaría un proceso de debate muy grande en los Estados Unidos respecto a su hegemonía tal vez desde el punto de vista diplomático es un tema complejo pero creo que sería muy bueno que Argentina y México se incorporen a los BRICS y eso generaría un proceso de profundización y de un mejor aprovechamiento de los recursos económicos que van a provenir de la ruta de la seda estoy viendo estaba escuchando un análisis internacional de Gabriel Fernández de la señal medio de radiográfica sobre los comportamientos ¿no? de las grandes potencias y desgraciadamente yo tengo muy poca fe en la política de Estados Unidos porque siempre ha reaccionado con enorme violencia había un análisis sobre la decisión al principio de este tiempo de Rusia de tratar de llegar a un acuerdo con Estados Unidos de convivencia etcétera que fue contestado con una enorme agresión general de la política de Estados Unidos y de alguna forma se insinúa ¿no? este voltear el globo que según China se le se le piantó que era solamente meteorológico cosa que no lo sabemos que finalmente Estados Unidos eliminó muestra digamos la celosía de Estados Unidos respecto de la entente también China-Rusia y no se lo ve con con la agresividad que maneja los temas en Latinoamérica vos fijate que cada uno de los países que se ha ido ordenando como Chile como Colombia a Perú le cuesta una enormidad casi le cuesta un golpe de Estado a Brasil es difícil salir digamos de la lógica de Estados Unidos de patio trasero con estas declaraciones de la comandante del cuarto de la cuarta flota es decir perdón además está poniendo la teoría de que puede haber una guerra nuclear sin afectar la supervivencia de la especie en la tierra como que se puede condensar en los lugares donde se tiene la bomba es decir pareciera que estamos todavía lejos de tener una conversación global para ponernos de acuerdo salvar salvar a la humanidad salvar al planeta y generar una convivencia pacífica de distintos estilos ¿no? Mirá cuando vos ves la forma con que se ha concentrado la riqueza y el peligro de una bancarrota internacional producto de lo que hablábamos anteriormente de la falta de respaldo de los activos financieros que hay en el mundo si a eso le sumas la enorme disolución social que vemos en Estados Unidos solamente a través de sus expresiones culturales que el cine es una de las principales herramientas te das cuenta que es un país que está en caída libre en términos de colectivo social ahora Elon Musk Murdoch todos estos tipos que concentran son 10, 15 en el mundo gigantescos que tienen sus refugios nucleares en el medio de esta locura de perder todo o de poner en riesgo su supuesta riqueza que son papeles nada más evidentemente el riesgo está ahí y creo que ayer en lo que se denominó panel 1 que fueron fundamentalmente expositores de primer mundo de Estados Unidos y algún francés claramente vos ves que ellos tienen temor a que eso suceda o por lo menos que el conflicto se agudice y le falten comida y combustibles la visita esta media a los manotazos de 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 Schultz creo que se llama el canciller alemán acá una visita vergonzosa bendicante decir que acá nosotros tenemos una facilidad para ofrecer nuestros recursos naturales para el desarrollo de los demás o la subsistencia de los mismos que están incentivando o favoreando la guerra porque finalmente Alemania le va a dar tanques a Rusia perdón a Ucrania entonces sería ya tienen tres experiencias ¿no? la primera guerra mundial la segunda guerra mundial este y bueno y también si tomamos como un fracaso o una debacle militar de occidente la guerra napoleónica ¿no? tuvieron tres veces a los rusos a la puerta de París o por lo menos en la guerra napoleónica y dos en Berlín ya concretamente sobre todo en la segunda guerra mundial entonces da la sensación que ellos temen que Rusia se siga tecnificando y que siga creciendo militarmente y que tengan un pacto militar con China y todo eso se produce todo eso es producto de la propia actitud beligerante que vos planteás Martín ahora en Latinoamérica finalmente ¿por qué no están teniendo tanto éxito como sería de suponer más allá de las persecuciones y demás de loafer y demás porque tienen ponen tipos al frente como Bolsonaro y Macri que son ignorantes supinos y de una incapacidad absoluta para conducir el Estado claramente si no hubieran tenido más éxito y Perú yo en Perú veo también como en la media luna de Bolivia por derecha y por izquierda veo en la mano del imperio británico la posibilidad de generar una partición del Perú y generar una suerte ahí de salida libre de paso libre al Pacífico para poder sacar todo el litio de la región claramente eso creo que ya lo ha hecho bueno Uruguay está al invento y estábamos hablando recién ustedes de Brasil por ejemplo ustedes nunca se preguntaron por qué Brasil no tuvo gesta libertadora a nivel militar y porque la dinastía de los Braganza era aliada del imperio británico claramente y por qué en la Argentina fíjate vos Artigas prácticamente desaparecido derrotado que era el que por supuesto pujaba por el que sacó la declaración del arroyo de la China el Congreso de los Pueblos Libres donde tuvimos la primera gesta de independencia bueno estaban hablando de Paraguay absolutamente prescindente del imperio británico la mujer del mariscal López Madame Lynch era francesa y tenía formación en París y además mandado por su padre es decir claramente el imperio británico sigue operando y yo creo que vamos a ver o hay voluntad de modificar algunos mapas de hecho bueno tenemos al estúpido acá de Cornejo que creo que es nada más que la cotorra hablando de la decisión de Mendoza del mapa nacional y no hay una reacción tampoco hay una respuesta en términos políticos en relación a este nuevo país que se quiere formar en la Patagonia con el famoso con la RAM que no es lo mismo que el pueblo mapuche por supuesto pero hay un problema y hay una bueno la presencia de Lewis el lago escondido marcan en claves casi bueno los matones o parapoliciales en uno de esos acometidos con los caballos dijeron esto es terreno de la corona bueno tal cual estas cosas hay que ir admirando con mucho detenimiento no veo veo una gran decadencia en Estados Unidos pero no veo que otros imperios estén en ese proceso si lo que yo veo también es una gran decadencia de la política argentina en general porque no hay una reacción de soberanía frente a un claro enclave británico en la Patagonia que quiere unir Malvinas Patagonia Estrecho de Magallanes Antártida bueno no más que ver que tuvimos un vicecanciller que firmó en estado de debriedad un acuerdo con Gran Bretaña que era lesivo a la soberanía de Malvinas por ejemplo y la entente de los intelectuales manijeados por la nación con Cebrelli con Beatriz Arlo con Kovadlov y con Lanata diciendo que las Malvinas son inglesas si si o que sería bueno que así fueran como dijo Patricia Bull para evitar tener que enfrentarnos al imperio pero bueno peligroso yo creo que lo mejor que pasó el tema de la de la de la de la dirigencia nacional con ver los candidatos de un lado y en el otro de Río Bravo que se van presentando de un lado ante la supuesta bueno ante la supuesta ante la proscripción virtual de Cristina y autoproscripción por otro lado de ella ante la proscripción virtual te das cuenta que el de fines de enanos es enorme lo único que ha quedado en pie en el frente de todos en materia electoral y vos sabés que yo no soy un adherente ni a la política económica de Axel ni demás pero creo que lo único que está en pie hoy con posibilidad de competir no digo de ganar y una candidatura de Axel en Provincia de Buenos Aires después en todo lo demás se percibe si no hay un proceso y en esto adhiero a lo que dijo Coqui Capitanía de la necesidad de generar un proceso de apertura democrática donde puedan participar todos los este candidatos que crean posible ser candidatos entre ellos él pero ante la proscripción de Cristina claramente o autoproscripción como la quieras llamar me da la sensación que este de no generar un proceso como el que habló Coqui vamos a tener un problema grande en cuanto a una candidatura de Fernández yo no quiero ser el cuadro de Maragüero estaríamos ante una catástrofe electoral pocas veces visto con una cuasi pasaríamos a ser la tercera o cuarta minoría en el Congreso si tomamos al pro al radicalismo a los libertarios y a estos que están en la amplia avenida del medio del habanismo estaríamos en una situación de cuasi desaparición del penalismo tradicional y otros que claramente han hecho alianza con el pro yo cada vez tengo más claro que la persona que no se bancan es Cristina entonces quizás sea la que hay que impulsar más allá de las circunstancias de este momento y más allá de ella incluso sí el tema es como porque no 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 veo voluntad política digamos el que quilombo se va a armar todavía no se armó no 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 yo creo que había una 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 alegre discrepancia que se manifestó en la puerta de la casa Cristina y que bueno con una enorme quiero poner entre comillas torpeza D'Alessandro ese sábado con esa represión agigantó y a tal punto agigantó que yo creo que tuvieron que generar y acelerar los tiempos de de la operación de Chapak Montiel que claramente no se está investigando y a mí no es novedad que la justicia no lo investigue lo que me parece que la pasividad del gobierno nacional es enorme ¿no? ¿no sabés que los propios los propios ministros que aparentemente surgen de lo que denominan el kiraglismo duro puro tampoco hablan del tema y cuando hablan escapan por la targente algo comentó Axel el otro día pero tibio tibio ¿no? una cosa que lo diga yo o vos y otra cosa que lo diga el gobernador de Buenos Aires o el ministro del interior ¿no? el paisano acá como dijo este el compañero Meike quiero destacar la la importancia que le dieron todos los representantes del resto del mundo a tu exposición y el orgullo nuestro de escucharte en ese ámbito este global con tanta autoridad y tanta solvencia Julio bueno no yo este la verdad que escribí lo que lo que hicimos con esto fundamentalmente la idea del mundo que teníamos con él este de hecho los acuerdos con China arrancaron ya en ese viaje del 2004 y también relaté cuando también explicándole a la del primer mundo que cuando fue Néstor a la primera visita al San Oval que fue la única después este Cristina en el 2004 Cristina le comenta a Bush de que evidentemente el New Deal y el keynesianismo habían sido el eje o la palanca de potenciación del crecimiento de Estados Unidos fundamentalmente en la década del 50 y vos le dices no, no se confunda la palanca fue la guerra o sea claramente Estados Unidos su política económica su desarrollo está allí nosotros lo hemos visto acá en nuestro desarrollo nuclear en la hidroelectricidad en la cultura que dicho llega de paso se cortó se cortó el zoom a ver si lo reestablecemos te escuchamos Julio bueno no, les decía que cuando lo que explicaba este compañero sobre la producción la participación del Estado en la producción nacional nosotros con bueno, durante el gobierno de Cristina fundamentalmente con el compañero Cossia y luego con Teresa Parodi pero lo ideamos junto con Jorge gran compañero también olvidado que no se lo menciona una una mente brillante del pensamiento nacional porque 20 brillantes es mucha pero el pensamiento nacional no sé si son tantas bueno nosotros produjimos desde el Ministerio de Planificación a través del BACUA que es el Banco de Contenidos Audiovisuales miles de horas de producción de unitarios de miniseries entre ellos dos actores muy importantes no me acuerdo los títulos ahora de las series de los de los programas que que actuaron ganaron premio a Emmy en Estados Unidos por ejemplo obviamente con un lobby cero por parte nuestra Grandinetti y Cristina Valegas Cristina Valegas perdón bueno eso existió así como no se lo recuerda a Cossia mucho menos al BACUA mucho menos al Ministerio de Planificación y bueno en el caso de uno es uno que es una de pasajeras pero fueron parte del gobierno de Néstor de Cristina los 35.000 kilómetros de fibra óptica que después se lo regalaron por nada a Clarín bueno la inauguración del CCK nosotros al CCK teníamos un plan que se llamaba Ronda iban chicos de escuelas del Conurbano y de las provincias durante la mañana y durante la tarde y había distintas actividades culturales dentro del CCK bueno lamentablemente veo que ahora lo usan para reunirse con empresarios o cuando viene algún presidente y se usa poco para la cultura no he visto más recitales como de Mark Targerit que nosotros hicimos y teníamos una actividad permanente los recitales que hacíamos inclusive con las le damos a los pibes anteojitos de 3D para Tecnópolis bueno lo que él describe como una posibilidad en potencial de podría ser eso fue y lamentablemente nuestro propio gobierno no lo recuerda y tampoco lo practica de ahí la problemática que enfrentamos el otro día escuchaba una compañera que es del movimiento Evita era diputada cuando yo fui diputado Lucila de Ponti que ahora dice bueno vamos a ir de nuevo a un proceso electoral y seguramente vamos a presentar propuestas que sean mejores que este gobierno es decir podríamos hacer el frente de los mejores porque siempre queremos ser mejores y eliminamos a los compañeros pero eso no sería nada eliminamos la acción de los compañeros la acción política en este caso el vacua y la actividad cultural que tuvo el Ministerio de Planificación en ese momento no, yo ya te dije que en Argentina en Comunicación que se fundó en el 85 mirá vos solamente pudimos cumplir el sueño cuando llegaron ustedes que generaron producción audiovisual en todas las provincias que seríamos los peores que era mano de obra desocupada ahora ellos asumieron y decían que van a ser mejores ahora decían que van a ser mejores los que vengan así que serían si son mejores que estos que eran mejores que nosotros nosotros seríamos los peores de los peores eso es lo mamarracho bien Julio sos un lujo te agradecemos enormemente la entrevista y estamos siempre muy pendientes de vos yo te aprendí a conocer como funcionario y estabas más o menos 10 pisos arriba mío así que para mí es una especial satisfacción poder gozar de tu de tu amistad de tu de tu compañía y de tu discurso digamos que siempre lo aprendemos mirá vos sabés que yo te fui a buscar por pedido del esto o sea que por lo menos nuestra organización política lo de arriba y lo de abajo era bastante relativo en el accionar político cuando había que hacer las cosas había que ir a buscar al mejor compañero al que considerábamos que podía potenciar más el programa político este y cultural y económico que teníamos lamentablemente ahora eso no se hace no es no es el sistema un beso a Lali hay que elegir mejor otra vez le mando un abrazo grande ya lo llamamos a Julito Bebido para que sea nuestro columnista a partir del domingo que viene así que este quedamos en familia si viste salí yo en lugar de él pobre Julito lo matamos este está muy contento Julito de eso muy muy contento y nosotros con él bien che un orgullo gracias por llamarme gracias a vos Julio la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza con Martín García Gracias.